¿Qué tal amigos de las redes sociales? Es un honor poder saludarles ya en este lunes iniciando la semana. Y bueno, a tan solo una semana, para ser exactos, el 20 de enero millones de personas estarán comenzando su declaración de impuestos. Es muy importante que usted tome en cuenta a la persona o la compañía con la que usted irá a realizar este trámite tan importante en donde devuelven dinero o muchas veces usted tiene que pagar. Esta tarde en punto de las 5 le estaré informando cómo no caer en manos de un estafador porque recordemos que en estos tiempos es donde muchas personas montan una oficina en una casa o se ponen afuera de un supermercado. Es muy importante que usted identifique a estas personas y no proporcione ningún tipo de información personal. Por nuestra parte aquí en H&R, bueno, realizan más de 45 años, han estado realizando este tipo de trámites. Es uno de los lugares donde usted puede confiar, aunque también hay algunos lugares gratis como VITA, un programa que le ayuda a que usted pueda realizar su declaración de impuestos para este año 2014-2015. Recuerde estar en esta unidad de Telenoticias, El Paso 48, porque estamos más cerca de usted. Gracias. Gracias. Gracias.